Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de cómo cocinar, yo soy Carolina y si esta es la primera vez que visitas el canal te invito a que le des clic en el botón rojo y te suscribas y también le des clic en la campanita para que te avise cada vez que subo nuevo vídeo. El día de hoy vamos a preparar un postre muy rico, muy fácil de hacer y es el postre de Napoleón con frutillas. Vamos a ver cómo se prepara. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a utilizar, también los dejaré escritos en la descripción junto con mis redes sociales para que me sigan. Los ingredientes que necesitamos son dos tazas de leche, más o menos 150 gramos de leche condensada, unos 200 gramos de leche condensada, también vamos a utilizar unos 80 gramos de fécula de maíz o maicena, más o menos medio vasito y también vamos a utilizar galletas ducales, para los que no las conocen son unas galletas dulces. Ya con esto listo vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es licuar la leche condensada. Adicionamos la crema de leche y una taza de leche. Como vemos aquí tenemos la leche condensada, la crema de leche y la leche. Esto lo vamos a licuar y lo vamos a poner en fuego bajito. Listo, ahora en una olla a fuego bajito vamos a poner la mezcla que acabamos de hacer. Ahora mientras dejamos que se caliente la mezcla, vamos a mezclar la otra taza de leche que nos había quedado y la fécula de maíz o maicena, como la conocen aquí en Colombia. Y eso sí, debemos cuidar muy bien de que no queden grumos, así que mezclamos. De nuevo en la estufa, aquí observamos que esta mezcla ya va a empezar como a hervir, le está saliendo aquí como espumita, lo que nos dice que ya está caliente. Así que vamos a adicionar la mezcla de la leche y la fécula de maíz que acabamos de preparar. Ahora lo que vamos a hacer es bajar el fuego y continuar mezclando hasta que esto ya empiece a espesar. Después de 5 minuticos, esto ya está empezando a espesar cada vez más. Vamos a seguir mezclando para que no se nos formen grumos. Y bueno, ya cuando esté más espesito, vamos al siguiente paso. Listo, esta es la consistencia en la que nos debe quedar. Podemos ya apagar el fuego y vamos a armar el postre. Y listo amigos, así más o menos quedaría nuestro postrecito Napoleón con frutillas. Vamos a dejarlo enfriar y luego lo llevamos a la nevera por unas 2 o 3 horas o la mañana siguiente. Y así quedaría nuestro delicioso postre. Si quieren utilizar otras frutas, pues no pasa nada. Yo utilicé esta pues porque son las que me gustan. Pero igual, eso es a su gusto. Y vamos a ver cómo queda luego de que se enfría. Amigos, muchas gracias por ver este video. Así ha quedado este delicioso postre. También se ve muy bonito. Anímense a preparar el postrecito. Es muy rico, muy fácil. En 15 minutos ya lo tienen listo. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban en el botón rojo. Y también le den click en la campanita. Pues para que les avise cada vez que subo un nuevo video. No olviden ponerle un me gusta, comentar y compartir. Y como siempre, nos vemos en un próximo video.